Socavón, en este caso en la zona sur de la ciudad, que afecta el normal paso de la línea del transporte urbano de pasajeros. Esto está ubicado sobre la esquina de Celso Barrios y Ricardo Musso. Esto ha sucedido hace muy pocas horas nada más, con las últimas lluvias caídas en Córdoba, y hasta han tenido problemas antes que llegar a la policía municipal en el paso del transporte. De vecinos de la zona reportaron que un colectivo se hundió aquí, uno como los que acabamos de ver, de Ersa, y otro vehículo también, un camión. El socavón está circunstancialmente hundiéndose desde la zona del desagüe hacia aquí, una situación realmente complicada, y fíjense ustedes cómo ha roto el asfalto, lo ha reventado, lo ha partido. Acá hay un resto de asfalto que ha quedado totalmente destruido. Esto puede afectar la estructura edilicia de este edificio que está aquí o no. Pero bueno, lo veremos. Habrá que aguardar a ver qué es lo que sucede con estos socavones. Córdoba, bajo el agua y debajo de la superficie mucha tierra floja y que se mueve y se hunde. Volvemos.